Este lunes 13 de abril, nos dirigimos a la terminal de transferencia Delta del Sistema Integral de Transporte de la ciudad de León, Guanajuato, ubicada al sur de la ciudad, en el boulevard de donde recibe el nombre, a unos metros del boulevard aeropuerto, la salida al corredor industrial. En este lugar, donde diariamente circulan miles y miles de personas, el gobierno municipal decidió la implementación de arcos sanitizantes para ayudar en la contención del coronavirus, decisión ampliamente criticada en días pasados, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha reiterado en varias ocasiones que estos no sirven si no son manejados por expertos e incluso pueden generar riesgos sanitarios. Pero al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, esto no pareció importarle mucho, y en un comunicado, el encargado de salud del municipio justificó su colocación y como diciendo, pues ya nos gastamos el dinero, ahora úsenlos, dijo que de algo iban a servir. Estos dos arcos son los primeros de la ciudad, aunque uno no funciona por el momento, y forman parte de un paquete de 15 adquirido por el municipio, sin que hasta la fecha sepamos cuánto costaron. Personal que se encuentra en el lugar, lo invitan a usted a pasar por el arco sanitizante cuando llega al lugar, pero sin darle las advertencias correspondientes para cerrar los ojos y la boca y cubrir la nariz. A pesar de eso, la rutina es sencilla y el propio arco advierte lo que hay que hacer. Hay que pasar solamente cuatro segundos en el mismo y listo, sale uno con una sensación algo dudosa de que el erario fue bien gastado. Los que se aventuran a pasar por él, porque la inmensa mayoría pasa de largo. Otra cosa, no sabemos cuánto costaron los arcos. El gobierno de Héctor López Santillana dijo que informará de esto hasta que pase la contingencia. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el ayuntamiento aprobó 6 millones de pesos para la contingencia el pasado 25 de marzo y que los arcos en el mercado, dependiendo su calidad, van de los 50 mil a los 150 mil pesos por unidad. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Alambasurto, Héctor Almaguer.